Millones de personas en Estados Unidos podrían enfrentar condiciones severas del clima en las próximas horas. Las zonas en riesgo de tornados se incluyen en el norte de Texas, Louisiana y Mississippi. En los estados de Arkansas y Iowa también se esperan tornados aislados. A esto se suman lluvias que hace algunos días provocaron inundaciones en una amplia región del sudeste del país, donde podría ocurrir nuevamente. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!